Corte informativo Notimex Al día de hoy se han roto tres importantes récords en materia de empleo, pues de manera mensual, anual y sexenal, se alcanzaron cifras nunca antes vistas en este tema, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Líderes de seguridad nacional, diplomacia y el comercio solicitaron al liderazgo republicano y demócrata del Senado y la Cámara de Representantes a aprobar con urgencia una protección migratoria permanente para los 690.000 Dreamers o soñadores. Aunque la quinta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciará formalmente el próximo viernes 17 de noviembre, los jefes negociadores informaron que algunos grupos técnicos se empezarán a reunir a partir de este 15 de noviembre. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para retirar el bloque legislativo a la capital del país y solicitó que no se alienten estas prácticas. En Monterrey se llevará a cabo una serie de temporada regular de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, anunció el director de la Oficina de las Grandes Ligas en México, Rodrigo Fernández, quien aseguró que durante cuatro años habrá series en México. El filme infantil Coco, cuya historia se centra en las tradiciones de Día de Muertos en México, se convirtió en la película animada más vista en toda la historia del país al vender más de 16 millones de entradas. Con proyecciones emblemáticas en la carrera del actor y cantante Pedro Infante, este 18 y 19 de noviembre en el Cinematógrafo del Chopo y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, se suman a los homenajes que se realizarán en México por el centenario de natalicio del ídolo sinaluense.